Música Muy buenas a todos, aquí Viaco y bienvenidos a una guía más para el canal Esta vez se trata de los mejores personajes grado A del juego Y bueno, voy a suplir un poco las dudas que tienen con la tier list que subí un poco a la página Sé que hay algunas confusiones con algunos personajes Así que intentaré explicarlo lo mejor posible, el por qué coloque a cada personaje en cada lugar Esto no es una guía para los mejores personajes en PvP Ténganlo en cuenta, no es directamente pones a tus personajes en duelo galáctico y vas a ganar Se trata de en qué personajes vale la pena más invertir recursos por su utilidad en el juego Qué tanto los vas a usar, por eso cuáles son las inversiones seguras Para que los nuevos jugadores no estén como tan confusos y sepan más o menos en qué personajes si vale la pena Y qué personajes son más situacionales Los que están abajo no quieren decir que sean peores Simplemente que su uso es más específico en ciertas composiciones específicas Y se usan para una función en particular Por lo que la tienes que conocer antes de invertir tus recursos en ese personaje Ya que los recursos son algo limitados en el juego Muchas veces tienes que tomar decisiones de cuál suba 70, cuál suba 80, cuál vale la pena Así que trato de suplir ese tipo de dudas con esta tier list en general Bueno, ahora pondré la tier list en pantalla y explicaré los criterios que utilicé para colocar Cada uno de los caballeros en la posición en la que están Que para mí pesa más, que es más importante Y bueno, vamos con la primera Es su uso para el progreso en la cuenta ¿Qué quiere decir esto? Que tiene más peso a los personajes que son fundamentales Para que avancemos en la cuenta Tanto en el modo historia como en los calabozos que son necesarios Para que nuestro vigor dé muchísimo más beneficios Así que acelera muchísimo el progreso de nuestra cuenta Y va a hacer que avancemos muchísimo más rápido Así que personajes como Yune y Daidalos por eso están arriba Porque son fundamentales para poder cumplir esta labor Así que por eso están en el primer lugar El segundo criterio es que sean personajes que sean útiles en más modo de juegos Eso quiere decir que suman puntos entre más modo de juego los podamos utilizar Para no tener en cuenta solamente lo que es modo historia o calabozos y PVP Sino que también los puedas utilizar y sacarles provecho en pruebas de Atena En Jefe de Legión, Calabozos de Legión Todo eso suma y le aporta al personaje El factor número 3 es el uso en el PVP Sé que es un factor bastante importante Y es que a muchos es un modo de juego favorito Así que tiene bastante peso Por eso tuve bastante en cuenta también este modo de PVP Y por eso es que Chun de Andromeda y Misty de Lagarto están tan arriba Porque a pesar de que en PVP no sean tan útiles En PVP son de los mejores personajes en control Así que se han ganado su peso por esa función que cumplen en el equipo El punto número 4 es que no hayan otros personajes que cumplan esa misma función De una manera más óptima Como es el caso por ejemplo de Eo de Esila De Iki de Fenix Son personajes buenos Pero hay de pronto personajes de grado S Que cumplen esa misma función de una manera mucho mejor Por lo cual recomendaría no invertir tanto en estos personajes Esperar que te salga en invocaciones Algunos de estos personajes que los suplen Y que funcionan mucho mejor en el equipo Y que inviertas tus recursos en ellos En lugar de los otros personajes que de pronto están bien Pero no son para tanto Otro criterio es que funcionen por sí solos Que no dependan de otro caballero para brillar Como es el caso por ejemplo de Isaac Sé que muchos quieren a este personaje porque se está viendo muchísimo Sobre todo por el uso del Iki con armadura divina Pero la verdad es que este personaje sin el Iki al lado en el equipo Es un personaje un poco más mediocre Que ni siquiera se utiliza en equipos de congelación Es un personaje que por sí solo no aporta mucho en el equipo Solamente se usa para que el Fenix haga 5 ataques Por lo que ese peso no se siente tanto No es un personaje que tengas que subir sí o sí Sino que está condicionado a tener a otro personaje Para poder aportar y ser lo suficientemente significativo en tu cuenta Por lo tanto está en esa posición por ese motivo Y el sexto punto en relación de un personaje contra otro Es el coste de energía de sus habilidades Parece que no pero es un punto bastante importante El hecho de que un personaje consuma 4 de energía a otro personaje que consume 0 Porque es un factor relevante cuando estamos armando un equipo El consumo de energía es importantísimo Así que es un detalle a tener en cuenta Este es el último criterio Así que una vez explicados Vamos a hablar un poco más detalladamente Sobre estos personajes Y el por qué están en el lugar en el que están Ahora vamos a hablar de manera más particular Sobre estos personajes Explicaré más o menos para qué son útiles Y por qué los debes tener Yune es un personaje crucial Importantísimo en el juego No hay otro personaje que cumpla esa misma función De proteger a todo nuestro equipo Por lo cual es totalmente clave Y todos deberían tenerlo como mínimo a nivel 70 este caballero Lo mismo con Daidalos No hay otro personaje que cumpla su función Y algunos calabozos Es fundamental tenerlo Por lo menos hasta nivel 70 recomendable Para robar este daño al enemigo Y poder convertirlo nosotros O en curación para nuestro healer O en daño para nuestros atacantes Así que es fundamental tener a este personaje Raimi está ahí porque lo tiene todo Raimi es un personaje con buenas estadísticas defensivas Lo que lo hace un poco tanque Es un personaje que pega bien Roba vida y esa vida la reparte Como curación al resto de nuestro equipo Es un personaje que lo tiene todo El problema con Raimi es que tienes que subir sus habilidades Para poder que sea útil Así que recomiendo que si lo tienes por lo menos en 1, 5, 3 Ya lo puedes empezar a utilizar Ideal y recomendable es que esté 1, 5, 5 Luego están los healers del juego Están Marin, están Katia y están Yamián Es importante que tengas al menos 1 Y puedes tener otro de respaldo para ciertas situaciones Por lo general está Marin que es el primer healer que nos dan en el juego Es un healer básico, 1 de energía y cura todo el equipo Está también Katia que incluso cura más Pero es más situacional un poco su uso También es bastante buena Y está Yamián que es el único healer del juego Que puede curar a full a cualquier personaje de nuestro equipo No cura en área, ese es el problema Que cura solamente a uno Pero con esa facultad de poder subirlo a full Es fundamental para ciertas composiciones Por ejemplo con el Fénix de Armadura Divina Con Xion Y ese tipo de personajes que tienen tanta vida Se benefician muchísimo cuando hay un Yamián en el equipo Luego están Xion y Misty Que son personajes excelentes Son personajes clave totalmente Son los mejores personajes de control del juego Pero su uso está limitado más que todo al PVP Así que por eso recomiendo primero subir los anteriores Ya que estos son buenos Pero en PVP no aportan tanto En PVP sí cuando te puedas dar el lujo De subir un equipo orientado al PVP a duelo galáctico Estos personajes son los más claves Que hay que tener en el tema del control Así que tenlos muy en cuenta Pero prioriza los otros personajes Que te van a ayudar más en PVP Seguimos con el tier número 3 Si este generó bastante polémica Por el Eo de Esila Muchos piensan que es un personaje Que debería estar un poco más alto Y la verdad es que sí es un personaje excelente Por eso está donde está Que todos deberían tener como mínimo El nivel 70 Sobre todo para pasar los logros del pabellón De superar cierto calabozo Sin personajes rango S Por lo cual es fundamental Pero no le doy tanta prioridad Porque a día de hoy Ya hay muchos mejores atacantes físicos En el pool Que te pueden salir en cualquier momento Al inicio del juego Les están regalando ya A Chura de Capricornio Y a Afrodita de Pisces Que son muchísimo mejores atacantes físicos Para cumplir como tal esa función Y además de que Dependes de la suerte Para poder usar ese personaje Esa aleatoriedad Al usar la bestia Que puede aturdir Puede que no Puede que dé muchos golpes Hay veces que simplemente Atacas y simplemente Coloca veneno Así que Esa aleatoriedad Hace que no puedas confiar 100% en este personaje Y que Esté donde esté La verdad No lo puedo subir un poco más Por esa razón Esa aleatoriedad Lo mata completamente También está Ichi de Hydra Y Yoga de Cisne Que son personajes Con un uso un poco más específico Pero los equipos En los que están Son totalmente clave El equipo de congelación No funciona Sino Yoga La verdad es que Cumple un papel fundamental Por ese peso Es que está donde está También en Ichi de Hydra No hay ningún otro personaje Que pueda dar La velocidad Como la da Este personaje Y además que es el personaje Más rápido del juego En los equipos En los que se usa Es fundamental Y por eso está En esa posición También está Ichi de Dragón Que es un personaje Bastante infravalorado La verdad es un atacante Que hace muchísimo daño Pero no está más alto Porque depende Del equipo que tenga enfrente Que tengan Bastantes personajes Que generen energía Y ahora que se está usando Bastante equipos Por ejemplo Con Kiki Que también tienen A la diosa Atena Es un personaje Que viene bastante bien Contra ese tipo De equipos Revienta Puede matar un personaje De un solo golpe Así que Es un personaje Bastante a tener en cuenta Consume cero de energía Eso es bastante importante Y además que funciona Por sí solo No necesitas colocarlo Con ningún otro personaje Para que funcione totalmente Es algo que por ejemplo Tiene mal Este Ichi de Fénix Es que Se beneficia mucho De tener un Babel En el equipo Por sí solo No es tan bueno Pero con Babel Funciona mejor Y como tenemos que Colocar a otro personaje En el equipo Para poder que este personaje Se rinda Como tiene que rendir Por eso está Un poco más abajo También está China Pero bueno Un poco más abajo Debido a que es un personaje De uso un poco más Específico Como ven Yo la tengo En nivel 70 Pero simplemente Es porque la uso Con ese mismo equipo Que se está viendo Más que todo Con el equipo Del combo Con Cannon Y Fénix Y la diosa Atena Solamente por ese uso Específico Por lo cual No la recomiendo tanto Porque sirve Para ciertos equipos En particular Te puede venir Bastante bien Pero Es muy situacional La verdad Es demasiado situacional Por eso no la puedo Recomendar del todo También este personaje Es como Guilty Lo tengo en nivel 70 Y sé que muchos Infravaloran este personaje Yo también lo hubiera dejado En el último lugar Si no es por el uso Que está teniendo Por ejemplo En Calabozo de Legión Que Sirve para activar A Seiya El de rango B Para activar su pasiva Y la verdad Es que funciona Bastante bien Te aumenta bastante El daño También en los templos De Hades Así que Como tiene ese uso En particular Por eso lo dejé Lo subí un tier más Está Yusuriha Yusuriha Es un personaje Interesante Que sirve bastante En unas composiciones Específicas Por ejemplo Un equipo con Afrodita Se beneficia mucho De tener a Yusuriha Tal vez con Radamantis Pero bueno Es para beneficiar Un uso en particular Y solamente la usas Para beneficiar A ciertos personajes En concreto Por eso Está donde están Pero es un personaje Bastante bueno Chirio de Dragón No lo pongo más abajo Porque se puede usar En ciertos calabozos Por ejemplo Espacio Estral Puede ser útil Así que Por eso lo dejo Donde está Pero la verdad Es que no hay Muy buen personaje Solamente se usa Por el escudo Y poco más Está Algoal Algoal es un muy Buen personaje Pero es de un uso Muy muy específico Este personaje Te sirve para hacer Counter A ciertos personajes De daño en área Y Antes tendría un poco Más de sentido Actualmente no No hay muchos personajes Que se ven en el meta De daño en área Ya Saga de Géminis Le falta para volver Todavía cuando esté Su armadura renacida Saga con Arraya Así que no se ve tanto Poseidón Ya no se usa Casi ni para Para la ola Se usa más que todo Para colocar semillas A tus personajes Así que Es un personaje Que es útil Pero en condiciones Muy específicas Del juego Isaac También es un personaje Del que muchos Me están preguntando La verdad Es que Si es un personaje Que se está utilizando Bastante Pero porque Va de la mano De Icky Con armadura divina Si ese personaje No existiera Este personaje No vería juego Para nada Es un personaje Que hace daño Pero no hace tanto Es un personaje Que ofrece control Pero ni siquiera Se está usando En el equipo De congelación Por lo cual Se usa para garantizar Los 5 ataques Del Fénix Por eso se está utilizando Pero Si no existiera Este otro personaje La verdad Es que Por si solo Es un personaje Bastante mediocre También está Este Icky De Fénix La verdad Es que es un atacante En área Bastante bueno Pero Como existen Otros personajes Que cumplen Muchísimo mejor Su función Como por ejemplo Saga de Géminis Y con menos coste De energía Que su ataque Cuesta 3 Y este cuesta 4 Que parece que es una diferencia Bastante poca Pero es una diferencia Abismal Simplemente porque Nos permite Por ejemplo Hacer dos golpes Con Luna Si le damos doble turno A Saga Con toda la energía Podemos hacer dos golpes Con este No podríamos hacer lo mismo Así que Ese solo punto De cristal de energía Parece que no Pero es bastante significativo También está How De unicornio Al principio Parece que es un buen Personaje Pero la verdad Es que no hace mucho daño La verdad Es uno de los peores Personales del juego Junto a Erda De Cassiopea No lo recomiendo Para nada Invertir recursos En estos personajes Son bastante malos Hay otros que funcionan Muchísimo mejor Vian puede tener uso En algunos equipos Al comienzo Se usaban En algunos combos En Yamir Cuando no había Muchas opciones Pero la verdad Es que Es un personaje Tan situacional Y que se usa De una manera Tan específica Que no creo Que vea tanto uso Creo que Para equipos de combo Actualmente Se utiliza mucho mejor Chain Así que No creo que Este personaje Vea mucho uso En el futuro Casa de Limnades Es un personaje Bastante bueno Está abajo Porque no lo puedo Recomendar a jugadores Que no sean Más experimentados Con el juego Ya que Para usar bien Este personaje Tienes que conocer Tanto sus habilidades Como las habilidades De la mayoría De personajes Del juego Para poder copiarlos Y utilizarlos Así que Como es un personaje Que requiere Una estrategia Bastante alta Por eso Lo pongo abajo Para que no lo suban Ya que Necesitas un dominio Muchísimo más grande Del juego Para poderlo utilizar Como se debe Tati de Sirena Es un personaje Que puede funcionar Pero el rival Puede jugar En contra De este personaje Si saben Como funciona Simplemente Haciendo ataques Básicos No va a funcionar Su control Y incluso El equipo enemigo Se va a curar Así que Por eso No la recomiendo Es de los peores Curadores del juego La verdad No funciona muy bien Así que Para cumplir su función Hay otros Que lo hacen Muchísimo mejor Bueno Eso es todo Por el video de hoy La verdad Espero que haya quedado Un poco Más claro Mi opinión Sobre cada uno De estos personajes Y el por qué Están en el lugar En el que están Si te gusta Dale un like Compártelo Y deja en los comentarios Si tienes todavía Más dudas Sobre un personaje En específico Hablé solamente De ellos Por encima Pero si quieres Saber más Cómo funciona Cierto personaje Colócalo en los comentarios Y haré una guía Al respecto Sobre ese personaje En particular No siendo más Yo me despido Hasta otra Chau 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 Chau